La desaparición de los niños Soder en la localidad de Fennedville, West Virginia, es uno de los misterios más escalofriantes y aterradores de la historia de Estados Unidos, ya que hasta hace 30 años atrás, en la ruta 16 cercana a esta localidad, aún no era posible divisar un cartel en el cual se daba cuenta de su desaparición, teniendo en la actualidad 70 años sin solución. La historia comienza en la víspera de la Navidad del año 1945. El matrimonio compuesto por George Soder y Jenny Soder, junto a sus nueve hijos, se encontraban durmiendo en sus habitaciones, cuando alrededor de las 1 de la madrugada se inició un voraz incendio que comenzó a consumir rápidamente la casa. Los Soder salieron con 4 de sus hijos, pero aún faltaban los 5 hijos restantes. Maurice, Marta, Lois, Jenny y Betty, por lo que George Soder se dispuso a rescatarlos, mientras Jenny ponía a salvo a los 4 hijos restantes. A pesar de los esfuerzos de George, no pudo rescatarlo, ya que no lo pudo encontrar las escaleras, y así pudo llegar al segundo piso donde se encontraba el resto de sus hijos. Cuando llegó a un bombero, se procedió a buscar los restos de los niños, pero no se encontró nada, por lo que a petición de los Soder se realizó una exhaustiva investigación, realizándose pruebas con cadáveres de animales. Y en todas ellas siempre quedaban restantes de cuerpo, se interrogó a testigos, e incluso se ofreció una recompensa de 5.000 dólares para quien lograba encontrarlos. Es así como en el año 1949 se utilizó una excavación en el lugar del incendio a cargo del patólogo Oscar Hunter, la cual no logró dar buenos resultados. Misterios Esta historia conlleva un sinnúmero de misterios que agudizan aún más la extraña desaparición de estos niños, como por ejemplo, una hora antes del incendio, se recibió una llamada de una mujer misteriosa a la casa del Soder, la cual preguntó por una persona que no vivía allí, línea telefónica que al momento del siniestro se utilizó para pedir ayuda, y esta se encontraba cortada. Según declaraciones de testigos, momentos antes del incendio se habría divisado a un extraño melodeando la casa del Soder, el cual al parecer habría robado solo una escalera. Bomberos habría tardado cerca de 45 minutos en llegar al lugar del desecho, ya que por error no se dio el alarma de incendio. Unos meses antes, un extraño agente de seguros trató de vender un seguro de vida al señor Soder, y ante su negativa, este amenazó con quemar la casa y destruir a sus hijos. Después de 20 años del incendio, la señora Soder recibió una carta sin remitente, la cual contenía una fotografía de un hombre adulto, quien fue reconocido como uno de sus hijos perdidos, Lois Soder, la cual en su parte posterior tenía un extraño mensaje que decía, A raíz de esta carta, los Soder contrataron a un detective llamado C.C. Tilson, para que siguiera el rastro de la carta, pero este desapareció sin dejar huella. George y Jenny Soder murieron sin poder obtener la verdad acerca de la desaparición de sus hijos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que fue lo que realmente les pasó a estos niños? Voy a dejar tu teoría en la caja de comentarios. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denme un like, suscríbanse y denle a la campanilla para recibir las notificaciones cuando suba más videos. Síganme en mis redes sociales, que están acá abajo en los comentarios. Y se despide su amigo, adicto al terror. Será hasta otra oportunidad. Bye bye.